... Toda la información en Agenda al Día.net Agenda al Día.net en la Federación Nacional de Comerciantes Norte de Santander con su directora doctora Gladys Navarro Primer tema que vamos a tocar la feria que pasó Cúcuta sobre Ruedas Un balance final doctora Bueno, el balance final ya lo conoce la opinión pública fue un balance exitoso, gracias a Dios FENALCO Norte de Santander le cumplió a todos los empresarios del sector de automotores cuando hablo de automotores hablo de motos, hablo de vehículos y todo el grupo afín tuvimos un excelente desempeño en la octava versión de Cúcuta sobre Ruedas con más de 2.500 millones de pesos efectivos transados dentro de la feria sin contabilizar los negocios que quedaron pendientes seguramente para los próximos días ya nos están llegando el reporte por correo los gerentes que nos están diciendo aquellos que estaban pendientes que empezaron a cristalizarse y lo que pretendía Cúcuta sobre Ruedas es que tengamos unas mejores ventas para el segundo semestre y que definitivamente el evento se convierta en las ventas del sector automotor en los próximos meses El trabajo que uno está realizando con Tránsito de Cúcuta ¿Qué balance podemos hacer precisamente en la misma feria? Bueno, lo más importante de todo es que no es un balance que solo se da en la feria sino que hay un acercamiento entre los empresarios del sector automotor y la Secretaría de Tránsito hay un compromiso de esta para brindar una atención personalizada una atención eficiente para que los empresarios también se comprometan a matricular más vehículos en el municipio de Cúcuta Resurgió el comercio hablando del Día de las Madres recientemente y el día anterior es el Día de los Padres ¿Qué ha hecho el comercio sin haber un balance ya final? No, efectivamente el Día del Padre no lo hemos, digamos, finiquitado hasta ahorita estamos empezando a revisar el documento definitivamente las fechas comerciales son importantes para el comercio lo pudimos ver con el Día de las Madres a pesar de que fueron unas ventas estas no fueron iguales a las del año anterior lo que estamos viendo es que definitivamente si hay un retroceso de las actividades económicas en la ciudad Doctora, el Gobierno Nacional creo que pronto no ha visto con buenos ojos la situación del norte de Santander gremios como la Cámara de Comercio usted mismo, FENAL, otros gremios ¿Qué han venido pensando? Bueno, nosotros ya tenemos claramente nuestras cifras todos los gremios las pusimos en la mesa en una reunión que hicimos con la Cámara de Comercio cuál es la afectación que tenemos en este momento y qué necesitamos para recomponer la marcha en eso estamos aspiramos al próximo miércoles que salga un documento unificado en la cual le solicitemos al Gobierno Nacional aquellas solicitudes aquellas soluciones a los problemas económicos que tiene la región para poder iniciar un segundo semestre mucho mejor que el que acabamos de vivir ¿Hay una persona organizada? ¿Programa que tenga FENAL con próximas semanas o meses? Sí, vienen muchos eventos de formación nos acaban de aprobar un convenio SENA-FENALCO acabamos de culminar un convenio con Impulsa un convenio que duró un año que permitió beneficiar 75 microempresarios fue un trabajo muy importante que hizo la seccional vamos para el Día del Tendero el último domingo del mes de agosto y bueno sigue todo el trabajo gremial que tenemos que hacer por la región Toda la información en Agenda al Día punto NED